Bienvenidos a otra edición de Dos Tipos Incómodos, el programa que hacemos con Guillermo Larán y que se ocupa de la política de San Martín de los Andes y de las cosas que pasan. Hoy tenemos la visita, Guillermo, del fiscal de Cámara, de la Cámara Multifueros de San Martín de los Andes, el doctor Fernando Rubio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Bueno, el tema, ustedes se lo imaginan, la seguridad, la situación de la justicia en lo que se refiere a las personas que entran y salen, esta imagen, este imaginario popular que dice que aquellos que delinquen entran por una puerta y salen por la otra, más o menos lo escuchamos desde hace 30 años, más o menos, pero sigue estando instalado eso. Hay una reforma del Código de Procedimiento que está también en el medio, dando vueltas allí, a la espera de... En fin, de todo esto vamos a conversar con el doctor Rubio, cosa que, por cierto, le agradecemos que esté con nosotros. No, por favor, me encanta. Antes que nada, ¿hay mucha demanda del Poder Político respecto de este tema? ¿Le consultan permanentemente? ¿Hay una presión mayor? En el buen sentido, a esto me refiero. No hay presión, hay preocupación. Y esto, yo creo que lo advertimos todos, se advierte en los medios de comunicación, se advierte en la preocupación, es decir, sistemáticamente el tema de seguridad uno ve que está instalado en el discurso permanente, en el discurso político, no partidario, sino político, ¿no es cierto? De cualquier partido hoy, está instalado y es tema casi ineludible para tocar en cualquier discurso. Ahora, en su opinión, admitiendo, digamos que es un hombre de la justicia, es decir, un hombre del palo que conoce de lo que está hablando, el doctor Rubio, por si no lo saben, tiene 20 años de actividad en el Poder Judicial, siempre como fiscal, ¿no? Mi primer año fue como secretario civil, así que todavía algo recuerdo. ¿De derecho civil? De derecho civil. Pero sí, el resto, todo el resto ha sido dentro del gobierno. No digo, ¿cuál es la sensación que ustedes tienen? Cuando digo ustedes, involucro a otros funcionarios judiciales, magistrados, de hecho hace poquitos días atrás hubo una reunión en Juni de los Andes con el doctor Luchy, no sé si me equivoco. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes, ahora ya tratando de poner negro sobre el blanco en esta preocupación del poder político respecto de la seguridad? Que el rigor es una preocupación del poder político porque hay una demanda de la gente sobre el tema. ¿Hay conocimiento? ¿Hay desconocimiento? ¿Hay pedido de ayuda? ¿Hay vamos a ver qué es? ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Qué sensación se llevan ustedes cuando termina la reunión? No, insisto, yo advierto con alegría, con entusiasmo, que en los últimos años realmente hay una preocupación real por interiorizarse de cuál es la situación y de cómo podemos salir adelante, de tener un diagnóstico y de recabar ideas de cómo se puede hacer para sobrellevar este punto. Digamos que hay un escalón más en cuanto a la preocupación con los sentidos profesionales y compromisos políticos. Sí, 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 hay un mayor compromiso sin ninguna duda. No tengo ninguna duda en mi reparo en decirlo. Esta consulta tiene que ver con un hecho que a mí como periodista me ha tocado en varias ocasiones, hace 30 años que estoy en esta profesión, así que más de una vez he tenido reuniones con vecinos, con el poder político, con la policía, con los funcionarios en distintos lugares por el tema de la seguridad. Y en general esas reuniones terminan siendo en una gran asamblea catártica. Digamos, todo el mundo expone sus pruritos por un lado, sus prejuicios por el otro, su preocupación sincera, su desconocimiento o su conocimiento de la situación de la seguridad, pero digamos, cada uno se saca de adentro el entripado, como se suele decir, y después el código sigue siendo el código, los fiscales siguen siendo los fiscales, el juez sigue siendo el juez, la policía, la policía, la víctima, la víctima y lo victimario, lo victimario. La pregunta del fiscal tiene que ver con que ahora San Martín de los Santos está avanzando hacia un proyecto que tiene que ver con un, por lo menos en los papeles, un programa concreto de seguridad, en una materia que siempre ha sido, digamos, responsabilidad del Estado provincial, constitucionalmente lo es, como a nivel nacional y es responsabilidad del Estado nacional, lo cual no invalida a los municipios desde el punto de vista de la intervención de cuestiones de la seguridad, pero nunca se han involucrado concretamente con acciones concretas. Un tiempo a esta parte empieza a haber programas, empieza a haber inquietud, por tratar de encontrar caminos más concretos, más profesionales, como decíamos. Digo, desde el punto de vista de la justicia, que en el fondo tiene que abstraerse de todo ese mundo, porque tiene que tomar decisiones en las que evalúa los hechos, no las sensaciones sobre los hechos. ¿Me explico? Desde el punto de vista de la justicia, este involucramiento ciudadano, ¿es un problema o es una solución? No. Es un... Es un empujón. Ajá. Es un... Una cuota de buena presión para que los organismos del Estado empecemos a funcionar mejor y más eficientemente. Están más mirados, yo. Estamos más mirados y está bien que así sea, pero le quiero hacer una corrupción. La política de persecución criminal es un problema, es un... O una política de Estado. Como toda política de Estado involucra a todos los estados, nacional, provincial y municipal. Eso fue siempre. Es cierto que en algunas épocas hay estados que se preocupan más y otros que se preocupan menos, ¿no es cierto? O que se ocupan más y que se ocupan menos. O sea, pero la realidad es que es una política de Estado y como política de Estado nos involucra a todos. Los que estamos adentro del Estado, por supuesto, cualquier estamento del Estado y en cualquiera de los poderes del Estado. Pero también involucra a los ciudadanos, ¿eh? También involucra a los ciudadanos que les está demandando un mayor compromiso desde el punto de vista de decir, bueno, me voy a comprometer y voy a denunciar. Y más allá de que mucha gente diga, bueno, no, pero de qué sirve, de que yo me involucre, de que yo denuncie, de que... Y sirve de mucho, sirve de mucho. A veces un ciudadano cansado de que cree no ser escuchado y recurre a un medio de comunicación tiene resultados más inmediatos que una, por ahí, una reunión con el intendente o con un ministro, ¿no es cierto? Vamos a volver ahí. ¿Y salvo? La sensación que uno tiene es que cada vez que hay un delito, digamos, de índole social, de disturbios en un barrio, de menores delinquiendo y demás, la sensación que uno tiene como ciudadano común es que la justicia termina involucrada en un tema social. ¿Por qué se mezcla las faltas del barrio con los chicos que están cometiendo delitos? El ciudadano común que mira eso dice, bueno, pero separemos los tantos. Una cosa es la problemática social, la falta de escuelas y demás, y otra cosa es el chico que está delinquiendo. Ustedes, me imagino que, ¿cómo se sienten ante esa situación de que se hace toda una asamblea, se determina que todos son problemas sociales y no se castiga al joven que comete el delito, a la familia, o si es factible que en el caso de estos menores haya alguna sanción contra los padres, por ejemplo? En primer lugar, la situación de... quiero hablar, quiero enfocarme en el Poder Judicial. El Poder Judicial en sí vive una situación muy particular frente al delito, porque nosotros... nuestra función nos obliga a ir detrás del delito. Nosotros no podemos, no tenemos los instrumentos y no debemos ir adelante del delito. Podemos dar una idea, podemos aportar algún conocimiento, alguna estadística, y muchas ganas. Pero la realidad es que nosotros venimos atrás del delito, nosotros... Entonces, esto nos pone un poquito en desventaja y es difícil que la sociedad termine de comprender esta situación. Entonces, yo digo, no, pero la justicia no hace nada. Que no es que no hace nada, yo no puedo evitar, no es la justicia quien tiene que evitar que haya desmanes, se junten barritas contra barritas y terminen hiriendo gente, hiriendo personal policial o rompiendo móviles. Nosotros lamentablemente venimos después y ya estamos sobre los hechos consumados. Entonces, pero, eso no quita que nos pongamos como a tono, como decía, como cualquier otro poder del Estado y digamos, no, tenemos que colaborar de la manera que podamos, aunque no sea con ideas o con ganas o con estadísticas a ver si las leyes son las que corresponden, si las podemos mejorar, si podemos hacer algo a través de otro poder del Estado, como es el Ejecutivo, para que conseguir un espacio de mayores medios. Hay una, creo, creo ir por tu lado, Guillermo, una vez consumado el delito, lo que hay es una punición del delito si que corresponde, ¿sí? Esa es otra etapa. ¿Dónde intervienen? Distintos estamentos, distintas instancias, un fiscal, un defensor, etcétera, etcétera. Bien, la sensación que tiene mucha gente, y digo mucha gente y me desligo de esto, porque en lo personal no es mi sensación, pero debo admitir que mucha gente piensa que lo que falla luego es la punición, es decir, la sensación es que o la justicia es muy blanda, o la ley es muy blanda, o el código es muy blando, aquella famosa historia de entran por un lado, salen por el otro, o el menor, no se puede hacer nada contra los menores, etcétera, etcétera. Hay una buena parte de la sociedad, y a usted le debe contar, que tiene esta sensación, que por allí toma la parte por el todo, que por allí hace una simplificación muy importante de la problemática, pero en el fondo se queda con esa conclusión. Pregunto, ¿hay algo de cierto desde la perspectiva de la justicia? ¿Hay mucho de cierto? ¿Hay que trabajar sobre la ley? Hay que trabajar sobre la ley. Hay algo de cierto. Y estamos trabajando sobre la ley. La reforma del código procesal penal es un instrumento básico, y faltan otras leyes complementarias tan importantes como el código mismo. Es decir, el código mismo, así como está, solito, no puede funcionar bien, porque falta el resto de las normas que lo complementan y que define esto que dije al principio, de la política de persecución criminal. es que nosotros tenemos un problema. Tenemos una legislación que obedece a un pensamiento de persecución criminal que hoy no está vigente en la mayoría de la sociedad. no voy a entrar en disquisiciones. Lo cierto es que en la mayoría de la sociedad ese pensamiento de persecución criminal no está vigente. Entonces tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar a dónde estamos yendo y qué es lo que vamos a perseguir concretamente. porque si no, nos encontramos con esta situación. Es decir, no, la justicia no hace nada. Bueno, está bien. ¿Sabe qué pasa? Es que montar todo el procedimiento penal para un hurto simple es extremadamente complejo, costoso y normalmente, normalmente, no tenemos posibilidades ciertas de llegar a algo satisfactorio. ¿Y la justicia corrupción no es la actualidad? No, sí, pero por supuesto, está dentro del conjunto. Está dentro del conjunto. Incluye también esto. Lo que pasa es que hoy resultan más atractivos y hasta más eficientes otros sistemas que no es estrictamente el encarcelamiento. ¿No es cierto? Que es la única alternativa que nos deja hoy el sistema. Nosotros tenemos o encarcelamiento o suspensión de juicio a prueba. No tenemos más alternativas. Con la suspensión de juicio a prueba se ha desvirtuado bastante. Entonces, algo es una herramienta extremadamente útil pero que debe ser controlada. ¿Sí? Y tiene sus límites también. Para algunas cosas sirve y para otras no. Para algunas cosas yo puedo suspender el juicio a prueba. Por ejemplo, la señora que con todo esfuerzo y tres meses de ahorro de su escaso salario consiguió comprarle un yin nuevo a su hijo y lo cuelga, lo lava y lo cuelga y se lo hurtan de la cuerda. Esa señora es muy probable que algún trasnochado diga pero el sistema no está para perseguir un yin. Bueno, pero dígale a esa señora el esfuerzo que tuvo que hacer para conseguir comprar ese yin y dígame si requiere o no requiere una satisfacción. Una solución a su problema. Entonces, si nosotros conseguimos que quien se lo llevó no sé si lo devuelva o no lo devuelva pero de alguna manera repare, pida las disculpas y repare. Nosotros no vamos a evitar el tener que perseguir el crimen hasta el encarcelamiento que realmente no tiene un mayor sentido y le vamos a dar una satisfacción a la víctima. Ahora, todo tiene su escala. Así, entonces, hay delitos que quizá ese delito, ese hurto que se llevó la ropa de la cuerda recién lavada, quizá eso se arregla como una mediación ni siquiera como una suspensión de la juicio del problema que es un instrumento que todavía no hemos aprendido a utilizar o que no podemos utilizar todavía porque no tenemos vigente el nuevo código. Y si esta instancia no va, quizá, entonces, sí tengamos que pasar a la suspensión de juicio a prueba. Y si esa otra instancia como instrumento no sirve, bueno, pasaremos a otro quizá del encarcelamiento condicional hasta llegar al encarcelamiento formal de cumplimiento efectivo. es decir, graduando la intervención punitiva estatal. Este nuevo código que nos da es estos nuevos instrumentos más acordes con lo que la sociedad nos está, pareciera que nos está reclamando. y yo digo a tenor de la ley debo estar a que la sociedad reconociendo que los legisladores son nuestros representantes y que son los que deciden por nosotros porque para eso lo hemos elegido, evidentemente la mayoría de la sociedad nos está exigiendo este cambio y bueno, este cambio hay que enfrentarlo y darle la respuesta necesaria. pero para esto nosotros tenemos que tener una condición proactiva y ayudar a que esto se ponga en funcionamiento lo más rápido posible. Fundamentalmente por un error pero es un tema que es muy candente desde hoy, fundamentalmente el Ministerio Público Fiscal porque en este nuevo código el Ministerio Público Fiscal va a tener la responsabilidad de darles respuesta a la sociedad. Es decir, va a acusar en todos los casos. No necesariamente porque vamos a tener estas otras herramientas. Quizá en algunos casos No, pero me refiero al hecho de que digamos queda sin efecto aquello de si hay autor ignorado o hay autor... No, en todos los casos la intervención en la investigación es el Ministerio Público Fiscal. Deja de ser el juez si hay autor. El juez pasa a ser un juez de garantía, digamos. Claro, algo parecido a un juez de garantía es decir, un colegio de jueces de donde va a salir un juez que va a asegurar las garantías y que por lo menos es el espíritu tampoco va a condicionar lo que le está pidiendo el fiscal. Es decir, hoy a veces se produce algún tipo de condicionamiento con respecto a ese, bueno, el fiscal me pide algo y no sé, yo lo voy a evaluar no sé si estoy de todo de acuerdo. Hoy esto es así. En el nuevo código sí están dadas las condiciones y se respetan los derechos constitucionales para eso está el juez de garantía no debería cuestionar una diligencia sobre un nacional. ¿Te parece que hagamos una pausa, Guillermo? Cuando nos vamos a encontrar le vamos a preguntar al doctor Rubio, fiscal de Cámara, si a la luz de los hechos, si a la luz de la historia relativamente reciente de la ley del menor y la familia en la provincia del Neuquén, la ley, por lo menos desde el punto de vista judicial, no estoy hablando desde el punto de vista social, funciona o no funciona. Pero después de la pausa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.